Vamos a continuar simplificando fracciones Este vídeo es parte de una lista de vídeos que estoy subiendo de simplificación de fracciones para ir viendo gradualmente cómo sacar tercera, mitad, quinta y séptima Si no han visto los otros vídeos les recomiendo que lo vean antes de ver este para que lo entiendan mejor Bueno, lo primero que hay que ver en una fracción es si los números tienen mitad En este caso ambos números tienen mitad ya que termina el de arriba en 4 y el de abajo en 6 Entonces vamos a dividir entre 2 cada uno de los números El resultado de dividir 84 entre 2 es 42 y 56 entre 2 es 28 En el resultado hay que ver otra vez si los números tienen mitad Y aquí vemos que el de arriba termina en 2 así que si tiene mitad Y el de abajo termina en 8 así que también tiene mitad Hacemos la división entre 2, 42 entre 2 nos queda 21 Y 28 entre 2 nos queda 14 El número de arriba ya no tiene mitad ya que termina en 1 No termina en ninguno de estos dígitos Así que ya no podemos sacar mitad a esta fracción a pesar de que el número de abajo se tenga mitad Ya que ambos números tienen que tener a la vez Pasamos a lo siguiente que es verificar si tienen tercera Si sumamos los números de aquí 2 más 1 nos queda 3 Como nos queda 3 quiere decir que el 21 si tiene tercera Pero si sumamos 1 más 4 nos queda 5 Como no nos queda ni 3 ni 6 ni 9 entonces no tiene tercera Así que pasamos a lo siguiente que es ver si tiene quinta Quinta es cuando termina en 0 o en 5 Pero en este caso ninguno de ellos termina ni en 0 ni en 5 Así que tampoco tiene quinta Y también les había comentado que lo siguiente es ver si tiene séptima Y para ello les recomendé ver un vídeo antes Comentando rápidamente lo que hay en ese vídeo Séptima va a ser si ustedes identifican que los números son parte de la tabla del 7 O si al multiplicar el último dígito por 2 y restárselo a lo que nos queda El resultado es de la tabla del 7 Si eso no queda muy claro les recomiendo ver el vídeo antes de continuar Y bueno aquí vemos que el 21 es parte de la tabla del 7 Ya que 3 por 7 nos da 21 Y el 14 también ya que 2 por 7 nos queda 14 Así que hacemos la división Que es simplemente colocar aquí los números que multiplicamos por 7 3 por 7 son 21 y 2 por 7 son 14 Entonces la fracción simplificada es 3 medios Ya ninguno de estos es parte de la tabla del 7 Así que esta fracción es la más simple Vamos a ver a simplificar ahora esta fracción de aquí En primer lugar vemos que ninguno de los números tiene mitad Ya que no terminan en ninguno de estos dígitos Lo siguiente es ver si tienen tercera Para ello hay que sumar los dígitos y ver si nos queda 3, 6 o 9 4 más 4 son 8, 8 más 1 son 9 Así que este número si tiene tercera Porque nos quedó 9 Aquí abajo tenemos 1 más 3, 4 4 más 2 son 6 y 6 más 3 son 9 Nos volvió a quedar 9 así que si tiene tercera Hacemos la división entre 3 Esa división hay que hacerla aparte Y colocamos aquí el resultado de nuestra división 441 entre 3 nos queda 147 Y 1323 entre 3 nos queda 441 Aquí otra vez hay que ver si los números tienen tercera Otra vez sumamos los dígitos 1 más 4 son 5 Y 5 más 7 son 12 Ahora en ese 12 si sumamos 1 más 2 nos queda 3 Así que el 147 tiene tercera Y el 441 ya habíamos visto antes que si tiene tercera Así que vamos a dividir entre 3 147 entre 3 nos queda 49 Y 441 entre 3 nos queda 147 Como ya habíamos visto Ahora otra vez hay que sumar los dígitos para ver si tienen tercera Si sumamos 4 más 9 nos queda 13 Un 1 y un 3 Sumamos el 1 más 3 Sería 4 Como el 4 no es ninguno de estos dígitos Entonces el 49 no tiene tercera Y lo siguiente que hay que ver es si tienen quinta Pero bueno como ninguno termina ni en 0 ni en 5 No tienen quinta Y pasamos a ver si tienen séptima El 49 es parte de la tabla del 7 Ya que 7 por 7 nos queda 49 Así que este es fácil de verificar Pero el número de abajo no sabemos si es de la tabla del 7 Ya que es un número un poco grande Lo que hacemos es tomar el último dígito Que es el 7 Lo multiplicamos por 2 Nos queda 14 Y se lo restamos a lo que nos queda aquí A la izquierda del último dígito Nos queda 14 también Entonces 14 menos 14 Son 0 Así que este número si es divisible entre 7 Les repito si este procedimiento no lo entienden bien aquí Vean el video Ahí se los explico mucho más detalladamente 147 entonces si es divisible entre 7 Hacemos la división entre 7 Arriba nos queda 7 Ya que 7 por 7 son 49 Y abajo nos queda 21 Después de hacer la división Aquí vemos que ambos números son de la tabla del 7 Ya que 7 por 1 nos queda 7 Y 7 por 3 nos queda 21 Entonces arriba vamos a tener un 1 Y abajo vamos a tener un 3 Después de hacer la división entre 7 Y esta fracción ya es la fracción más simplificada Que podemos sacar a partir de esta fracción grande Ahora intenten ustedes simplificar estas dos fracciones Con todos estos trucos que hemos estado viendo Para simplificación Y en el próximo video les muestro la solución Si les gustó el video den like Y comenten cualquier duda que tengan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!